¡Hola a todos! Yo soy Laura, bienvenidos a mi canal. Para el día del día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cuáles fueron mis favoritos del 2016. Antes de empezar quería desearles un super 2017. Espero que este año esté lleno de cosas buenas para ustedes, nuevas experiencias. Y bueno, entonces para este video, como les dije, les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos. Casi todo es belleza, entonces básicamente son como mis favoritos de belleza. Así que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, por acá te voy a dejar un botón para que te suscribas o si no también en la parte de abajo lo vas a poner a encontrar. Así que empecemos. Los videos de favoritos, usualmente yo los divido en diferentes categorías para así poderles mostrar todo. Pero para esta ocasión tengo una mesa llena de productos que cambiaron mi vida en el 2016. Entonces vamos a empezar con cualquiera. Este es el Perfectly Undone de 13M, que básicamente es una espuma para poder hacer ondas en el cabello. Mi cabello es muy, muy liso, como pueden ver. Entonces cuando me voy a hacer ondas, me aplicaba esta espuma y se hacía mucho más fácil el proceso de hacerme las ondas y me duraban muchísimo más. Mi siguiente favorito fue esta mascarilla de la marca Jorrell Parker. Esta es la Fangoma Therapy. Yo las mencioné en un video de favoritos, pero no estoy segura en qué mes fue. Me enamoré completamente de esta mascarilla. Les juro que me encanta porque me hidrata la piel, me reduce la apariencia de los poros. Entonces volvió como una adicción para mí completamente. Ahora sí voy a empezar a hablarles de mis productos favoritos de maquillaje. Y bueno, mi primer favorito para este año fue el Aftershave de Nivea. O sea, probablemente han oído mucho de este primer, o bueno, de esta crema para después de afeitar, porque Niki Tutorial se volvió súper famoso. Yo cuando apenas conseguí esta crema, yo dije, bueno, vamos a ver cómo me va. Pero se volvió mi primer favorito. Definitivamente yo sin esta crema no puedo vivir. A mí me encanta cómo me deja la base. Algo que me gusta muchísimo de este producto es que a través del día, una vez después, la base se va poniendo como peor. Pero con este primer, al contrario, a través del día, como que entre más pasan las horas, más me gusta cómo se me ve la base. Entonces definitivamente por eso este producto se volvió como mi favorito. Mi base favorita para este año fue esta de la marca Max Factor. Esta es de la línea Facefinity. Les voy a admitir algo. Yo para todos los eventos que fui en el 2016 utilicé esta base porque me encantaba cómo me dejaba la piel, duraba súper bien, en las fotos quedaba perfecta, la cobertura súper buena. Entonces, pues me enamoré completamente de esta base. La probé como alrededor de mitad de año, creo que fue, sí, como alrededor de mitad de año. La verdad, una de las cosas que más me gusta de esta base es que es mi tono perfecto porque es que a veces me pasa que me compro una base y yo voy a la tienda y todo, pero cuando llego a mi casa me doy cuenta que como que no, como que debo utilizarla de pronto como mezclándola con otra base, utilizando un polvo un poquito más clarito, pero con esta base no me pasó esto para nada. O sea, esta base es literal mi tono y por eso me encanta porque voy a la fija con esta base. Como que yo sé que tengo algo importante, sé que tengo que hacer algo, y sé que me va a quedar súper, súper, súper bien. Mi siguiente favorito fue el corrector en barra de la marca Marilyn y les voy a contar la historia porque la verdad yo jamás pensé que este corrector se fuera a volver algo tan importante para mí. Antes de este corrector yo utilizaba el de Revlon, el Foro Ready, entonces un día a mí se me acabó ese corrector y empecé a utilizar este y cuando menos me di cuenta, pues ya, ya sin esto no puedo vivir. Pues ya sin esto no podía vivir, ya se había acabado el año y pues ya estaba prácticamente, me había acabado prácticamente todo el corrector y sin este producto literalmente no puedo vivir. O sea, todos los días me maquillo con él. O sea, eso solvió algo de mi día a día, pues de verdad. Mi siguiente favorito de maquillaje es mi bebé, es mi todo. Este es mi producto favorito de maquillaje de toda mi vida. Yo amo este producto y yo estoy segura que todos ustedes lo saben y probablemente ya están cansados de que se los mencione porque muchos de ustedes ya me han contado por muchas partes, pues por Snapchat, por Instagram, me han dicho que gracias a mí se compraron este producto y es que mi bebé, mi iluminador favorito, el de Kohl. Yo sin este iluminador no puedo vivir. O sea, que yo lo amo. Es que se los imaginan. O sea, que alguien con todos los looks. El siguiente favorito es mi paleta de sombras favorita para este año y bueno, definitivamente la 35 de Morphe fue una de las mejores compras que pude haber hecho porque la cantidad de looks que se puede hacer con esta paleta es increíble. Desde lo más básico hasta lo más dramático, créanme que la paleta tiene como todo. Y bueno, la que yo tengo es la que trae como colores brillantes y mate, entonces me gusta muchísimo. De hecho, el look que me hice hoy me la hice con esta paleta y es que me fascina. Me encanta cuando yo miro una paleta automáticamente pensar como en todas las posibles combinaciones que se pueden hacer. Y créanme que con esta paleta la cantidad de looks que se pueden crear pues son infinitos, son muchísimos. Entonces, por eso me encanta. Además, yo soy como más una persona de tonos cálidos y bueno, esta paleta efectivamente es así. Entonces, creo que por eso se volvió como una de mis favoritas. El siguiente producto que les voy a mostrar es mi rubor favorito y para este año fue este de la marca Samy. La verdad es que ya que lo piso bien jamás pensé que los productos que adquiriera para el video de probando productos o probando maquillaje colombiano se fueron a convertir en mis productos favoritos de este rubor. Pues me encanta, me encanta el tono, me encanta cómo se ve con mi tipo de piel, con casi todos los looks que hago, queda perfecto. Hace poquito se me quebró, entonces no sé si puedan ver bien que pues bueno, lo traté de arreglar con un poquito de alcohol y todo y puede hacerle bien, pero se nota que pasó por una batalla muy fuerte. Pero bueno, aún así me sigue encantando, me sigue encantando porque de verdad que me fascina cómo se ve como con mi piel, me encantan también los rubores que tienen como un poquito de brillo y bueno, efectivamente este rubor es así. Mi indicante producto favorito fueron esas pestañas, estas son las 523 de Morphe, probablemente las recuerdan porque en todos los videos que les cuento que me pongo pestañas, pues me pongo esas, de hecho son las que tengo puestas en este momento y es que me parece que son divinas, se ven como muy naturales, pero aún así hacen ver que la mirada se vea como toda romántica y también, o sea, a lo mejor, lo mejor de todas esas pestañas es que valen un dólar, literalmente valen un dólar. Para los labios, mi favorito de este año fue este delineador en el tono Candy Cake de la marca Kylie Cosmetics. Yo me compré el kit completo de Candy Cake en la página de Kylie en el momento de la euforia, cuando estaba como toda esa época en la que ella sacaba como las horas en las que iba a poner los labiales, entonces yo estuve como dos horas en el computador ahí refrescando la página esperando a que saliera, pero bueno, sí, me lo compré y todo me gustó mucho el labial, pues me encantó, pero lo que más me gusta es que este delineador lo puedo combinar con lo que sea y se ve súper bien, a veces solamente me echo un poquito de chapstick y encima de eso me pongo el delineador, se ve perfecto. Si me pongo un poquitico de, o me pongo el delineador y luego me pongo un brillito encima, se ve perfecto. El brillito puede ser transparente, puede ser como con mirellita y queda perfecto, no sé, se ve súper bien con muchos looks, además a mí este tono de labiales o de colores me encanta, entonces, de hecho es el que tengo puesto en este momento y me fascina, me fascina como se me ven los labios, entonces, pues sí, fue un favorito de este año definitivamente. Continuando con más productos de maquillaje, otro producto que fue uno de mis favoritos fue el Control Freak Eyebrow Gel de NYX, este producto, yo no lo probé este año, yo creo que este producto lo tengo ya hace bastante tiempo, ya que lo pienso bien, yo creo que ya tiene hora que me deshaga de él, pero bueno, no importa, aún así funciona perfectamente y les voy a contar por qué es el favorito y es que apenas este año me hice por primera vez las cejas, de hecho muchos de ustedes lo notaron cuando apenas me las hice y sin gel para las cejas ya no puedo vivir porque siento que mis cejas ya no se ven como con la forma apropiada si no me aplico gel y definitivamente este es uno de mis favoritos, este es el que más me gusta, entonces, sí. Bueno, esta brocha de Sigma definitivamente también fue una de mis favoritas, esta es el 3D HD Kabuki Brush, me encanta como aplica la base, me parece que, o sea, hay brochas que se tragan como toda la base y en cambio esta brocha, no sé, esa forma tan exótica hace que la aplicación sea súper buena, para el área de abajo de los ojos es súper precisa y pues no sé, me parece que deja la base súper pareja entonces por eso me gustó muchísimo. Y el último producto que les voy a mencionar es mi fijador favorito y para este año el Fix Plus de MAC definitivamente fue el ganador, a mí me encanta como me deja ese fijador de maquillaje la piel, me gustó tanto que, créanme, a principio del año me tocó el de lo comprar porque ya se me había acabado, entonces, pues sí, obviamente tenía que incluirlo acá. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así, recuerden darme gusta, denme saber en las secciones de los comentarios cuáles fueron sus productos favoritos del 2016 o cuéntenme al menos de tres productos que ustedes digan que fueron como sus favoritos, también si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, como siempre, yo voy a estar súper pendiente, recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Snapchat y Facebook, por acá se los voy a dejar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!